1, 2, 3 ¡Buenun! ¡Buenun! ¡Gloria! ¡La cachi, cachi, porra! ¡La cachi, cachi, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Politécnico, Politécnico, gloria! Te esperamos. Sigue nuestras novedades a través de las redes sociales. Y recuerda, el CEDUNO es tu casa. Orgullosamente CEDUNO. Orgullosamente Politécnicos. ¡Politécnicos de corazón! Orgullosamente Politécnicos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.